Música Jalil Navarrete, mucho tiempo fue nuestro productor acá en Brújula Internacional cuando viajamos nos sustituye, siempre por compromisos académicos lo hace excelente, siempre los alumnos superan a los maestros además está en la mañana siempre en Globovisión dando el recorrido de las informaciones por todo el planeta además es libanés como decía hace rato, ¿no? Sí, así es, María Angélica María Angélica que viene del Líbano y decía que tú podrías hablar con más propiedad del Líbano porque eres libanés, ¿cómo está el Líbano en estos momentos? Soy hijo de libaneses, más venezolano que muchos, pero hijo de libaneses Además, mantienes el idioma Así es, desde pequeño, en mi casa se hablaba árabe, desde siempre El Líbano es un país que está dividido de una forma bien admirable aunque muchos no lo crean es un país que tiene una división de religiones interesante en el poder tiene un presidente católico, tiene un primer ministro sunita tiene un presidente de la Asamblea Nacional chiita lo cual hace que convivan de forma muy positiva las religiones aunque exista la presencia de un grupo duro que es liderado por los musulmanes chiitas que es Hezbollah, pero que ya funcionan como partido dentro del país y todas las grandes religiones tienen su curul, tienen su posición y tienen su palabra y su voto dentro del parlamento libanés De hecho, otros países como Irak copiaron el modelo de la constitución del Líbano para darle satisfacción a las minorías Así es, están intentando de verdad consolidar un Estado que funcione muy parecido a lo que funciona en Líbano hasta ahora Por cierto, ¿puedes explicarle entonces como originario del Medio Oriente de los padres esa diferencia entre chiitas y sunitas que es producto y consecuencia de la guerra en Irán con Estados Unidos en el fondo, pero también Arabia Saudita e Irán y en Siria entre las dos minorías Así es, básicamente esa diferencia ha marcado el liderazgo dentro del Medio Oriente y es bastante interesante, sobre todo hoy en día el periodista esto ha sido el conflicto que más vida de periodista ha cobrado en la historia además un conflicto que interesa mucho a los periodistas en el ámbito internacional porque existe una pugna de poder en el Medio Oriente que está marcada por los sunitas y los chiitas Arabia Saudita por un lado liderada por los sunitas e Irán liderada por los chiitas en constante conflicto aunque no directamente y no bélico pero sí en temas de relaciones una especie de guerra fría entre ambas potencias dentro del Medio Oriente y que cada vez se hace más acérrima con la presencia de fuerzas extranjeras Estados Unidos por un lado apoyando siempre a Arabia Saudita una potencia petrolera importante y Rusia y China apoyando a Irán por otro lado que es la fuerza chiita y que además tiene el control de un espacio importante dentro del Medio Oriente que es quizás hoy lo que incrementa las tensiones entre Estados Unidos e Irán que es el Estrecho de Hormuz el cierre del Estrecho de Hormuz podría considerarse una de las causas además palpable de una tercera guerra mundial y esto sería fatal para la humanidad Europa está muy preocupada por lo que puede ocurrir en el Medio Oriente el Medio Oriente ha condicionado el bienestar y la dirección de la humanidad en los últimos años y los Estados Unidos sin duda alguna se ha manejado con mucho cuidado en estos últimos días sobre todo con Irán en donde a pesar de tomar una decisión y hacer una amenaza respecto al derribo de un dron tuvo que echar para atrás esa decisión de quizás atacar a Irán por el miedo que podría significar el que le dé la espalda a Europa porque se empobrecería Europa de manera inmediata si se cierra el Estrecho de Hormuz pasa el 90% del petróleo europeo y casi el 30% del petróleo mundial por allí esta situación del periodismo internacional que es nueva el estudiante del periodismo tiene que conocer esa realidad geopolítica lo que tú decías la variable religiosa chiquita sunita que viene de la muerte del profeta en el 632 y que divide a la comunidad musulmana del mundo entonces ¿qué papel tiene el periodismo internacional cuando un periodista aborda un análisis de cualquier situación? sea en Rusia o en China o en el caso del Medio Oriente que es tan complejo la geopolítica direcciona el periodismo sobre todo cuando se toca la fuente internacional la geopolítica es muy variada además hay geopolítica del petróleo hay geopolítica de las religiones y quizás para hablar del Medio Oriente tienes que conocer obligatoriamente la geopolítica de las religiones porque ella marca la realidad del Medio Oriente y además de esto te genera un liderazgo diferente el periodista de la fuente internacional y usted lo sabe por experiencia además mi admiración y respeto tiene un liderazgo distinto, un liderazgo local un liderazgo de conocimiento global pero con una incidencia local el periodista de la fuente internacional tiene la virtud de conocer los distintos conflictos internacionales su naturaleza y sobre todo sus soluciones y es el único que con potestad puede plantear soluciones a los conflictos locales conociendo estos conflictos globales Venezuela por ejemplo no es el único país que ha sufrido situaciones como la que está sufriendo situaciones adversas en el ámbito político, económico y social como el que está viviendo Venezuela se han vivido por ejemplo en Israel inclusive se han vivido en países europeos y conocer esa realidad nos da luces de cómo solucionar nuestra propia realidad, la realidad interna de nuestro país inclusive esta situación de dos presidentes, dos asambleas nacionales, dos poderes legislativos o dos poderes judiciales se han dado en otras realidades del mundo así es, se han dado en otras realidades de países que han resultado hasta divididos en algún momento el caso de Sudán por ejemplo en su momento eran una sola nación por conflictos religiosos y políticos se convierten en Sudán y Sudán del Sur Sudán del Sur todavía no se consolida como Estado pero ya está separada de Sudán y ahora Sudán tiene un vacío de poder importante está luchando por una reivindicación del poder porque Omar al-Bashir perseguido por la Corte Penal Internacional durante tantos años pues tuvo que renunciar a su cargo por la rebelión que significó el voltearse por parte de los militares tras las acusaciones y la petición del pueblo o sea el caso de Sudán quizás pudiera servir como parte de esta geopolítica mundial de entender que inclusive países han resultado divididos por las diferencias políticas y religiosas que ojalá no sea el caso nunca en nuestro país inclusive comentamos con María Angélica el tema de Turquía terminada la primera guerra mundial había dos gobiernos uno en Ankara encabezado precisamente por Ataturk y el del Sultal que no quería entregar nombraron embajadores y algunos gobiernos reconocían a uno o a otro así que hay situaciones que el mundo tiene claro, hoy con Naciones Unidas además el rol fundamental de quemar Ataturk en Turquía modernizó el país lo que hizo, la apertura diplomática que generó en Turquía la apertura como país que es un modelo para los países del Medio Oriente la cercanía a Europa, siendo un país euroasiático la cercanía a Europa, a pesar de no sentirse europeo jamás trató mal a Europa porque entendió el rol preponderante que tenía el continente europeo sobre todo para un país como Turquía y entendió que un país como Turquía podría condicionar inclusive a un continente como Europa de hecho hoy es el gran miedo de Europa de aceptar a Turquía dentro de la Unión Europea porque cualquier conflicto en el que se adentre Turquía teniendo territorio dentro del Medio Oriente significa un conflicto para la Europa completa y era parte de lo que quemar Ataturk vislumbraba en el momento de que abre a Turquía para el mundo precisamente ayer estábamos en la escuela de estudios de periodismo en la Universidad de Santa María y nos pedían un curso sobre periodismo internacional y se va a hacer ahora en agosto porque quieren saber un poco todas estas variables geopolíticas y económicas hay periodismo de guerra, hay periodismo petrolero hay periodismo geopolítico educativo, humanitario y con todo el tema del problema humanitario hay toda una variable en eso la misma Cruz Roja Internacional tiene un equipo de periodistas que no pueden ser ni tocados además la norma de la guerra hay una norma además que legisla la guerra derecho humanitario el derecho humanitario no permite que el periodista esté ni siquiera vulnerable ante los hechos violentos aunque nuestra carrera exige cierto riesgo pues la Cruz Roja Internacional tiene este equipo que está capacitado para el asunto humanitario pero para informar en este asunto humanitario por cierto nos pidieron que los distintos periodistas internacionales de los canales participen como profesores si quieren inscribirse pueden inscribir a contactobrújulainternacional arroba gmail.com el profesor Jalim Nain también está allí usted le dieron mucha importancia en su universidad al tema internacional cuando estudiaron periodismo si sin duda alguna yo vengo de la Universidad Católica Andrés Bello además desde muy joven participo en los modelos de Naciones Unidas por ejemplo esto me dio una plataforma bastante interesante en el tema internacional pero creo que el que ama la información internacional la ama desde el principio desde el principio desde que empecé a estudiar periodismo sentí que esa era mi pasión sin abandonar por supuesto el tema político el tema nacional pero siempre con la mira en la información global la información internacional porque creo que la globalización ha hecho que el mundo esté concatenado de una forma bastante importante y lo que ocurre en un país vecino definitivamente ocurre en nuestro país e incide directamente tal es el caso de los países latinoamericanos y Venezuela la gran queja es esa lo que ocurre en Venezuela incide directamente en los países del continente bueno muchísimas gracias Alina Im periodista gracias a usted embajador además feliz día porque usted hace periodismo también estamos en eso en este espacio comencé agradecido con usted en ese espacio allá arriba donde está el productor hice el generador de caracteres en una realidad muy distinta porque lo hacíamos totalmente en vivo no teníamos tiempo de hacerlo previo al programa fue muy difícil el primer día dentro de la producción pero bueno fuimos escalando gracias a la oportunidad de personas como el embajador y creo que de eso se trata el periodismo de escalar poco a poco subir escalones y mirar siempre hacia arriba siempre en las mañanas yo prendo Globovisión veo tus análisis porque también es parte de esa profundización en los temas internacionales vamos a un corte venimos ahora con un periodismo distinto que es el periodismo científico con un cardiólogo médico venezolano pero acá ha publicado mucho en materia de información médica que también es un área importante del periodismo de hoy vamos al corte y regresamos y regresamos y regresamos